Hola amante de las historias. Resulta impresionante pensar en cada detalle con los que la naturaleza nos sorprende, una muestra de ello son las oruguitas cuando llegan a convertirse en hermosas mariposas. Esta familia decidió adoptar una para detallar toda su transformación pero luego sucede algo inesperado. Conoce el desenlace de la historia y no dudes en compartirla con tus amigos, adoptaron una oruga y esperaron a que fuera mariposa. La liberan, entonces el perro hace algo que nadie espero, esta es la historia de una divertida familia a la que siempre le han interesado los animales. Kathy, la madre de dos niños, asegura que desea enseñarle a sus hijos a contemplar los grandes regalos que la naturaleza nos ofrece. Por eso, un día planeó con sus dos hijos pequeños, adoptar una oruguita que desde el instante que la tuvieron se ganó su corazón y realmente a todos les encantaba pasar los días viendo todo el proceso antes que la pequeñita se convirtiera en mariposa. En casa estaban felices con el fantástico plan de Kathy y los niños cada vez estaban más ansiosos por el día que la liberaran después de 17 días de espera. Finalmente llegó el momento pero otro integrante de la familia al parecer no le quiso tener tanto cariño a la pequeña mariposita. Todos estaban sorprendidos porque lo que pensaron que sería una escena tierna y que serviría para contemplar la naturaleza terminó en una desgracia para la pobre mariposa. En una reunión familiar en el jardín, justo en el instante que Kathy abrió la malla el cachorro de la familia decidió acabar con su vida en menos de dos segundos y literalmente, se la devoró. A pesar que no sucedió nada de lo esperado, tampoco se hizo drama alguno, a fin de cuentas, ese tipo de sedas también forman parte de la naturaleza y no les quedó más que reírse. Seguramente el perrito estuvo cazándola desde que era una oruguita y solo esperando el instante que se convirtiera en un banquete volador para él. A continuación, puedes ver el instante en el que todo sucedió. Sin dudas, una historia un tanto triste pero que resulta cruelmente graciosa y que demuestra el maravilloso interés de una madre en querer que sus hijos contemplen lo fantástico de la naturaleza. Gracias por visitarnos. Te invito a suscribirte en nuestro canal de Youtube, y si nunca comentas, solo regálanos un hola y sabremos que nos lees. Además si te gustó lo que viste compártelo, comparte y no olvides regalarnos un me gusta.